Y en el torrido de Zocamón de la Cruza Este es la frente Es dedicada a nuestra madrina Cristal Cecilia de Algo La gente de la cantera incendiada de Belaguas Patrocinadores de Décimas y Yacordiones La salida es buena Desde el Centro Recreativo y Rancho Doña Aura Para escuchar el rugido de León Es Eddie Cámenas Nos canta de esta manera compa Décimas y Yacordiones Viva Profesor Tiberio Herrera Compañero de mi gran amigo Riverita El hermano más viejo de Aupi ¡No! ¡Auva! 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 ¡Ay! ¡Guapa! ¡Auva! 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 ¡Au Sin disgustos ni apariencia Trato de vivir el mundo Disfrutando los segundos Que Dios me ha dado de herencia En él tengo mi creencia Toda mi esperanza y fe Y sé que un día volveré A ser palmo, tierra o nada Si la vida no es comprada Amargarme para qué ¡Qué bien, así mismo! ¡Agua! ¡Seis, jarra! ¡Seis, jarra! Nuestro orinio, sol y noy Ve mi amiga Leca Saludos grandes Felipe Bonilla Gracias padrino Felipe Ya me voy Después de Torrente Mario Mela Sosimo Martínez y Mari ¡Ay, morena! ¡Ay, morena! ¡Oiga la mujer bonita! ¡Lástima que no me quiera! Para bien o para mal Siempre comenta la gente Por eso precisamente Yo vivo mi vida igual Así prosigo normal Lo demás no me interesa Aunque siempre he sido presa Del dolor y desengaño Sigo fuerte cada año Si Dios me da fortaleza ¡Vamos, compadre! ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué bien, guitarra! ¡Ay, amén, amá! ¡Ahí, ahí! Sosimo Martínez No se vaya lejos, compadre ¡Ay, goby! No se vaya lejos, compadre ¡Ay, amén, amén! Oiga la mujer bonita Lástima que no me quiera Tú sabes mi vida Que yo si te quiero Que yo si te amo Que yo si te adoro Tú sabes mi vida Que yo si te quiero Que yo si te amo Que yo si te adoro Hacete pa' acá Y dame un besito Tú eres mi amorcito Y mi felicidad Hacete pa' acá Y dame un besito Tú eres mi amorcito Y mi felicidad Ayombe Ayayam Ayombe Ayayam Ayayam Hoy la musa me regala Una rima complacida Ya que existe en esta vida Cosas más buenas que malas Por eso mi alma al gala Mucha fepa yo confío Y aunque parezca sombrío Tiene el mundo claridad Y por esta realidad Te doy la gracia Dios mío Ayayam 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 Qué guitarra muchachos Ay Choliboy Ay Ay Luis Toribio Ay Ay Dale peso Dale peso a la guitarra Ay Ay Yo no bebo casi agua al diente Por culpa de mi compadre Merejo anoche Me jumeo Ay Saludo allá en Chupampa Mi compadre Merejito Está con los hijos Celebrando el diez padre hoy Ay 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 Y yo Ay Y yo Ay Y a la morena Bella Cásate conmigo Que yo soy De la arenilla Merejita Yo Yo tengo Mujer bonita Más Música 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 No soy un hombre que ansía Si con la familia mía Yo vivo feliz a diario Música Al pobre y al millonario Igual yo lo trataré Ya nadie lo envidiaré Oro ni plata ni cobre Si yo nací siendo pobre Amargarme para qué Así mismo león Así mismo Así mismo y usted vive a gusto Compadre Música 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 Más guapiente ahí Más guapiente ahí Mañana me voy con ella Oiga la mujer bonita Debo morirme por ella Cuando uno está en la buena El grupo de amigos crece Y más de uno te ofrece Su amistad sincera y plena Pero si que ahí te condenan Se burlan de tu promesa Así mismo la pureza Desaparece al instante Pero yo sigo adelante Si Dios me da fortaleza Vamos compadre Que belleza Que bien Antonio Saturno Ana Zóñiga Y Virginia Zóñiga Sintonía Saludos Hermana de mi compadre Vámonos Y disculpen Mis queridas hermanas Ya que Tenemos el celular Que no nos llegan Los mensajes Saludos Mis queridas hermanas Las quiero mucho Virginia Ana Y a todas las otras Con mucho respeto Las amo Las adoro Queridas hermanas mías A mi querida esposa En sintonía La amo Un monto Lo que pasa Que te he cambiado El celular Con Toñito Vázquez Ese celular De Toñito Vázquez Está fuera de servicio Miren el número Que le tocó Toñito Ahora que cambió El celular 696969 Y ahora no quiere Que uno diga el número Ay licenciada Marlenis Marín En sintonía La gente En servicio A M Marín Marlenis Marín Gato Negro Saludos Alberto Hidalgo Hasta Santiago El papá De nuestra madrina Cristal Cecilia Hidalgo Alberto Hidalgo Saludos Viendo la cantadera Allá en Santiago Acá está Cristal Tranquila Viendo la cantadera El alma De donde viene La muerte A donde nos guía El imán Que todavía Misterioso Se mantiene El ser humano El ser humano Sostiene Todos son fans De vivir Y no piensa Compartir En los puros sueños Eternos En la gloria En el infierno Donde parezco Donde pareció existir Donde pareció existir Agua 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 Ay Aguita Y yo A la chulita Bella Aguita Cásate conmigo que yo soy del Arnito Y esa nadie me la quita Yo no le temo a la muerte Ni me rindo en las caídas Trato de vivir mi vida Sin quejarme de mi suerte No soy más débil ni fuerte Que nadie ni lo seré Si aunque pobre moriré No me apena ni me hiere Si el rico también se muere Amargarme para qué Hombre licenciado En el Quirós En sintonía mi hermano Un saludo pero grande Rubial Pérez San Francisco de la Garza Su querida esposa Saludo grande Raúl Frías Mi esposa ¿Qué decir de cristal Cecilia? ¿Qué decir de cristal Cecilia? Que me voy Que me voy Que me voy Papazo blanco No me la doy de cristiano Compadre Roberto No me la doy de cristiano Ni del más santo tampoco Muchas veces me equivoco Si yo soy un ser humano Más le pido al soberano Cuando un nuevo día empieza Que me cuide Me de esa Sabiduría entre tanto Más si caigo Me levanto Si Dios me da fortaleza Más le pido al soberano Más le pido al soberano Más le pido al soberano Ariel González A tecaía Un saludo especialísimo A la esposa de Mi hermano y amigo José Quiroz Nos acompaña hoy un mes Gracias Silberio Ay tranquilo Se acaba la vida ingrata Vemos que al final se llega Vemos que la muerte ciega No ve cuáles tienen plata Ella viene y ya remata Con personas distinguidas Mueren con plata reunida Los reyes y generales Porque con prendas y reales No puedes comprar la vida Mirá el mensaje que tengo aquí Dice Toñito Vázquez Ey Agustín Saludame a Descartes Y decirle que me mande Aunque sea 32 de la mañana ¿Qué será eso? Dicele que se mantenga en línea Que ahora más tarde Cuando me desocupo Se la pongo Acá me mandó un amigo suyo También un saludo Oscar Ramos Dice que le lleve la plata De jengibre Que se trajo la semana pasada Es bárbaro muchacho Oye Virginia Anda Tú llegas Una de las garzas La otra cancha y tres Saludos Gracias por estar en sintonía De décima Y acogió De la sesenta Recientifico Doña Aura En su primer aniversario Y el día del padre Maestro Luis Tolibio Maestro César Soto A ver muchachos Amigo Mario Gutiérrez La gente de Padre 1507 Allá en la ICA De las garzas Saludos Loco Más Késar Soto Lستaccordo Soto inspections combined Agil ¡Guerra de los gallos!